Vámonos, con un bonito tema Allá salen los paraones, todos sus trabajadores, claro que sí Si se vale bailar, oiga, ándele pues, eso Por presumirle a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Pa' probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Pues platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has sido de tu vida? Acá entrenó Siempre te voy a recordar Yo y que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has sido de tu vida? Acá entrenó Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Ya no, ya no estoy I lo que sepas la verdad No te he dejado de셔 No te he dejado de struggled No te he dejado de dejar No te he dejado destar No te he dejado de ir Yoire No te he dejado de tomar No te he dejado de